Gracias por ver este video. Si tu ya dominas el tema o estas aprendiendo lo que es instalación de cámaras análogas, o sea cámaras HD, y quieres subir de nivel y aprender lo que es la tecnología IP, te tengo una buena noticia. Voy a dictar un taller online de como instalar y configurar cámaras IP, cuyo objetivo es iniciar desde cero y poder enlazar los diferentes marcas, fabricantes, DAW, iVision, etc. a un NBR. Vamos a tener compañeros de diferentes lugares de Latinoamérica, técnicos profesionales, personas que tienen pocos conocimientos, y entre todos nos vamos a colaborar y a mejorar el proyecto. En la descripción del video te voy a dejar un formulario para que lo llenes si estás interesado en participar. El costo es muy económico, lo principal es compartir los conocimientos. Son tres horas, puedes cogerlo en diferentes horarios, y el material es de muy alta calidad. Espero que participes. Gracias.